¡Hola! 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 Chicos, vamos a ver, es que ustedes no se imaginan por qué me estoy riendo, porque es que dice, en lo que vamos a ver, se llama la depilación, y ya me dolió todo. En el área del bikini de la India Yuridira, amigos. De la India Yuridira, entonces... No, 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 quiero ver con qué va a salir esta movida. ¡Let's go! ¡Au, au, au! De una. Hace muchos años, no me acuerdo bien si ocho o diez, vino aquí al país un italiano llamado Tilsiano Gerro. Si te acuerdas, que vino y dijo el cabrón que las mexicanas estamos bigotonas. Yo ni cuenta me había dado que tenía bigotes, hasta que Tilsiano Gerro dijo, agarré el espejo y... Ah, Tilsiano Gerro, sí, 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 sí. ¿Tú sí tengo? Bueno, peor. Hasta tenía uno hecho churro aquí, viate, y nunca me lo había notado. ¿Y hecho churro? Fue conmoción nacional, todas andaban, ¿qué hacemos? Estamos bigotonas, ¿qué se va a hacer? Empezaron las recetas, una vecina me dijo, rasúrate, Yuridira, todos los días rasúrate, pa' que no te salgan. Otra me dijo, ni se te vaya a ocurrir rasurarte, ¿eh? Porque te sale delante el mostachón bien grueso. Entonces, ¿qué hago? Una amiga me dijo, decolóratelo, güey, no te lo quites, decolóratelo con peróxido. Así le hago yo. Le digo, pues sí, tú estás güera. Yo prieta y el hocico rubio, ¿quién me la va a creer? Una prima me dijo que los bigotes se quitaban con cera caliente, pero no me dijo que era una cera especial. Agarré la veladora de San Juditas, mira. Hasta prendida me la vacié toda. Todo el hocico me quemé, toda fruncida que queré, fueron meses en tratamiento pa' que me lo desgruncieran. Y todo pa' complacer a Tiziano Gerro. Y luego pa' que saliera gay, pues eso hubiera dicho el cabrón. A partir de allí, las mujeres nos estamos quitando todos los pelos sabidos y por haber. Nos quitamos desde ceja, bigote, ahí sí, labrazo, pierna, chamorro, los del dedo gordo del pie. Yo le digo los olvidados. Siempre se nos olvida quitarnos esos. Ya vienes muy mona, entaconada, volteas y era ellos así, parados, bien presentes. Unos hasta hechos nudos. Imagínate nomás, ¿a dónde ha llegado la salvajez de muchas mujeres que ya no se regresan por un rastrillo? Así alzan la pata en cualquier banqueta y pinches pelos. Así, mira, a estirones, a verdolaga, con to y raíz, salen. El otro día me dice una amiga, a ver si nos vamos a un spa. Le digo, pues nos vamos. Dijo, sí, para que nos pongan las piernas calientes y nos den masajito y reflexoterapia en las patas. Y a ver si nos depilan el Aisila y el área del bikini. Le digo, ¿a poco vas a ir a la playa? O sea, por lo del área del bikini. Güey, no, o sea, eso es de a huevo. ¿Cómo que? A ver, ¿cuándo fue la última vez que te depilaste el área del bikini? ¿Yo? Le digo, pues ¿cuándo sería el, este? ¿Eh? Güey, cabrón, que me agarraste fuera de base con esas preguntas. ¿Hace el rato? Un cálculo rápido, ¿cuándo sería? Nunca. Como desde que nací, que yo no me depilaste desde el bikini. Mi amiga se infarto, güey, no puedo creerlo. Güey, no, o sea, nada más de imaginarme, güey, cómo haces traer, güey. ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Depílate, güey! Hazlo por mí, güey. Hazlo por mí, depílate. Hazlo por salubridad. Depílate el área del bikini. Por el fin de rico ver tú. Me ganó. Le digo, está bueno, hombre, sí voy a ir. Al día siguiente fui a la estética. Llego yo y le digo, buenas, ¿verdad? Ella es la mujer de la estética. Le digo, vengo a repilarme. Claro que sí, algún área en especial. Digo, pues, es que, mira, el bigote no, porque ese ya no me sale. Digo, desde que me descruncieron a mí, o sea, ya no me salió el bozo. Digo, no, el bigote fue el… No, o sea, bozo. Aquí se llama bozo. Bigote el de los hombres. Me impactó con tanta sabiduría. Hasta me puse nervioso. Dije, a la madre, si aquí no se llama bigote, entonces, ¿cómo chingo se llama acá? ¡Ay, güey! Y yo para no regarla y no decir palabras que no debo, pues, me di a entender, ¿verdad? Le digo, mira, yo vengo principalmente porque tengo un bosque muy frondoso. No me mandó ecología la vieja, vaya. Le digo, mira, para que me entienda rápido, yo me pongo el calzón y como sean bigotes, así. Ah, ok. Lo que usted requiere es depilación de área de bikini. Le digo, ándale. ¿Sí se llama el área del bikini? Así es. Le digo, bueno, quiero una. Claro que sí, ¿algún modelo en especial? No, pues, no sé, yo soy nueva en esto. No sé, ¿cómo que me sugieras? Vas sacando un catálogo. Con fotografías reales. Vi colas ajenas a diestra y siniestra. Que la de Triángulo de las Bermudas. Que la de Hitler, que la de Batista. ¿La de Hitler? Es que no me enseñes eso. A mí me afecta a ver eso. Lo voy a soñar, todo eso que estoy viendo. Le dije, no, en la noche me van a atacar esas madres. No, no. No sugiereme algo de acuerdo a mi tipo de rostro, no sé. Pues, no, ahorita no tenemos nada de eso. Pero tenemos la promoción del mes, era febrero. Ahorita le podemos poner el nombre de su pareja. O algún mensaje por el Día del Amor y la Amistad. Hasta buen regalo se me hizo para mi marido, para el Día del Amor. Le digo yo, ¿me puedes poner Rigoberto, te amo? Es que no sé si quepa. Le digo, no, hombre, que escribes la historia de cómo nos conocimos. No, es que me salen a mí de abajo el ombligo para el real. Le dije, no, hombre. Bueno, pues, si usted quiere. Le digo, sí, sí quiero. Ponme Rigoberto, te amo. Claro que sí. ¿Con miel o será caliente la depilación? Le digo, no, ¿será caliente? No. Le dije, ¿qué va a ocurrir? No. Batallé para tragar, ahora para miar. Le dije, no, no. Le dije, de no miar sí me muero. Le dije, no. Ponme miel. Si oye más bonito, yo no sé quién le puso miel a esa cosa para depilar. De dulce no tiene nada. Es una cosa chiclosa que te untan así con una batelengua. Y luego te le revuelven y te le revuelven. Hasta te sientes como dulce regional. Mira, a puro, meñadero, meñadero. Y sin que te lo digan, no me les tiran. ¡Ay, fue su madre! Mira, después de 15 minutos salí así. Y todavía fue y le pregunté, ¿cuánto te debo? Fíjate para pagar por sufrimiento. Porque el méndigo de Rigoberto. Ni cuenta se diera que allí decía su nombre. Es que, ¿por qué son tan desobservativos? Mero 14 de febrero. Ahí estaba Rigoberto en el cuarto, sentado en un sillón que tenemos ahí en mero en frente de la tele. Y yo acá, nerviosa, como un chingado, le doy el regalo. Como le doy el regalo. Pues me encuere. Y le pasé encuerada delante de la tele. Y no me decía nada. Pensé, a lo mejor no me noto. Vuelvo a pasar más lento para darle su espacio. Seguía sin decirme nada, que me encabrono. Le digo, ¡eh! ¡Look at me! ¡Obsérvame! Ya te vi, descarada. Vístete, pues, ¿qué es eso? Y andas encuerada por toda la casa. Le digo, no ando encuerada por toda la casa. Nomás está aquí en el cuarto y es para ti. Y yo, ¿para qué te quedo encuerada? Es para el regalo. ¿Cuál? 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 Es que no te entiendo. No te entiendo. ¡Chingado, Rigoberto! ¿Qué dice en mi área del bikini? ¿Qué dice? Por eso es que dime bien, para que te encabronas. Pues es que ya me alcancé de estarte diciendo. A ver, pues es que dime, a ver. En el área del bikini dice. A ver, alzate tantito para acá. A ver, ayúdame. Álzate la panza. Álzate la panza. Hijo de tu madre. No, yo quería saber qué pasó. Quedamos en la mitad del cuento. ¿Qué pasó? Muy bueno. Muy bueno. Que no se da cuenta, ¿verdad? No, como no se da cuenta. Amigos, espectacular. La India también es otra locura. Súper genial. No, no, no. Esta mujer es de lo mejor. La verdad que sí. Es una locura. Qué buen monólogo este. Amigos, somos Vicente de People. Ahí les dejamos las redes sociales para que me sigan en todas ellas. No olviden, en todas ellas. Like, campanita. Suscríbanse. Y estamos hablando para el próximo video que viene. Muchos más. Chéveres. Chao, chicos. Bacanas. Chéveres.